yo creo que nos vemos en el aeropuerto sí creo que el hecho de que las cosas se den por sí solas y se da a uno cuenta pues de que dios está con uno miren los hoteles de por aquí están bien bonitos señor vende pan vende pan señor señor vende pan señor señor vende pan señor señor vende pan señor señor no 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 buenos días buenos días ya amanecimos por acá otro día ando haciendo caquitos lo va a hacer de papas voy a hacer así también con pechuga de pollo y acá tengo el caldito miren para allá pues irme almorzada también porque voy a estar llegando a las 4 de la tarde allá playa del carmen así que tengo que ir almorzada pues no voy a comprar nada en el avión amigo no es que creo que se vende todo ahí en el avión y así pues ya me voy almorzada verdad y pues es lo que ando haciendo ahorita por la mañana mi hermano pidió el uber a las 11 de la mañana yo salgo a la una y calculo que vamos a estar llegando a las 12 de la mañana al aeropuerto así que creo que lo voy a pedir más temprano mi esposo me mandó mensaje en la mañana y me dijo que lo voy a pedir a las 10 así que pues tengo que estar temprano miren la salsita ya hice la salsa la salsita verde y no sé si ponerle cilantro y cebolla son las 7 de la mañana por acá y pues muchísimas gracias gracias por estar aquí otra vez de nuevo conmigo y pues acompáñenme amigos acompáñenme a esta travesía a lo que voy a estar haciendo todo este día gracias por todo su apoyo los quiero mucho y pues los veo en un rato los veo en un rato en un rato y miren por allá la chamaquita me está haciendo travesuras que te está metiendo a la boca a la tortilla cae un pedacito de tortilla y se lo está comiendo y oigan mi hermano ahorita fue a comprar más tortillas porque le voy a dejar más tacos hechos pues para él y para mi mamá verdad mi mamá está dormida todavía amigos pero ya que me vaya a ir pues la voy a despertar le voy a preparar su avena su frutita todo se lo voy a dejar hecho ya orienté a mi hermano como le haga pues para que le deje preparado pues su desayuno verdad pues sí amigos puede estarle hablando todos los días lo bueno que ella ya sabe contestar el teléfono y me voy con esa satisfacción de que pues ella ya puede hacer varias cosas así que pues tengo que regresar pronto amigos ya terminamos de comer bueno de almorzar ya terminamos yo creo que nos vamos en el aeropuerto sí ya las amigas porque no se quiere ir porque está mi hijo el más chiquito ajá y tengo que estar al pendiente de él porque pues aunque él se hace de comer pero pues estoy al pendiente como ven amigos no quiere mi mamá de verdad que aún así que me tarde unos tres días aunque me tarde dos días yo me la hubiera llevado porque ya no me he querido despegar de ella pero pues ella no quiere irse quiere estar con mi hermano no lo quiere dejar ni un segundo oigan el bebé que casi ya va a cumplir 40 años como ven ay no ay no oigan no 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 pues vamos a esperar a que llegue el uber y si no pues vamos a echar una llamada porque de verdad que yo ya me pregunté me hace preocupar no 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 o Eso es lo bueno que salimos tempranos. Bueno, pues ya estoy aquí y pues esperaba que esté llegando y llegue a la casita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 ¿Qué D became a please? Yo. While me Ikido. Fue gir partie. Thank you. You have to go! Good meal! You have to go! Yes. Yes. Señor, vende pan, Señor. 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 Señor, vende pan. ¿Vende pan? ¿No? Ya no vende pan. Vendía. Vendías. ¿Y esto qué es? Lo que vendía. Señor, ¿vende pan? Ya se va el horno. Pero no se va para siempre. O sea, no se va de nosotros. Se va a guardar. Porque el panadero le tiene mucho amor y no se quiere deshacer de él. Pues ya se llevaron el horno. Como vieron, pues ya se lo llevaron. Y yo por acá, quitando ropa que no ocupo, ropa que no me pongo. Una, dos y tres. Sí, pues no, no quiero llevar mucha ropa. Lo menos posible detrás te voy a llevar. ¿Para qué me llevo el montón? Miren, ya empecé con mi arrocera. Ahí está mi arrocera, miren. Esta la voy a dejar. Vamos a ver si se vende. Vamos a ver si la regalo. Vamos a ver qué pasa. El día de mañana tenemos que ocupar ese día para organizar todo. Vamos a entregar la casa. Ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que las cosas se van a vender de un día para otro? Ay, no, amigos. Va a estar difícil. Inmediatamente que ponemos algo, inmediatamente la gente está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Nada más que los precios los ponen ellos y ese es el problema. Si no, ya se estuviera vendiendo ya. Ya estuvieran saliendo más cosas. Pero así les digo, todavía falta la mesa, todavía falta el mueble este de la panadería. Y todo es un desastre. Es un desastre por acá, amigos. Un desastre. Todo está bien sucio. Hace rato le hablé a mi mamá otra vez, oigan, y pues mi hermano acaba de llegar hace ratito, gracias a Dios. Y ahorita está con ella. Y para mañana voy a estar al pendiente. Me preocupa que ella esté solita. Pero ya ya vamos a estar allá prontito. Así que bueno, entonces más al ratito los veo. Y miren, también voy a desocupar el refrigerador porque también ya se va a vender el refrigerador. Mi esposo lo va a estar dando en $2,500. Pero ¿saben qué? Ese de abajo no le sirve. Esto le pegamos yurex. Y miren, esto está como suelto. Así que probablemente lo demos a menos precio. Y el refrigerador está bien sucio, miren. Bien sucio que está, sepa desde cuándo no lo han lavado. Ahorita le voy a una limpiada. Por eso no hay problema. Lo voy a limpiar ahorita. Voy a sacar lo que no y pues ya irlo desocupando porque ya de un momento a otro si preguntan por él, pues se va a ir. Miren, ya van a venir por el refrigerador. Ya se vendió el refrigerador. Sacamos a la chamaquita porque cómo da lata, de veras. Luego muerta la gente. No, no es cierto. Y ya lo limpié. Miren, quedó limpiecito. Ya se va mi refri. Ya vendí mi cafetera dulce gusto y todo esto es un desastre. Ya quedó vacío por acá y poco a poquito. Ya a ver dónde meto las cosas. Vamos a ver. Amigos, buenas noches. Oigan, estamos acá en la quinta, en la quinta avenida andamos. Miren, para acá, para donde están los hoteles y que está la playa ahí abajito, aquí andamos. Como va a ser nuestra última noche, por decirse así, pues ya nos vamos a ir. Ya mañana es el último día, pero lo vamos a tener súper apretado. Entonces decidimos venir, ya ven que les dije y mis hijos también, pues para despedirse de sus amigos. Y mi esposo fue acá a ponerle al parquímetro porque pues no podemos dejar el carro así nada más. Y oigan, tan bonito que está Playa del Carmen y pues ya lo vamos a dejar. Ya vamos a dejar Playa del Carmen, amigos. De verdad que sí me da mucho sentimiento, pero pues bueno, en algún momento vamos a regresar y a lo mejor venimos de vacaciones. Dependiendo cómo nos vaya, ¿verdad? Económicamente. Dios quiera que nos bendiga más y le vaya muy bien a mi esposo en su trabajo. Porque sí me gustaría venir, venir y pues también por mis hijos, porque mis hijos dejan a sus amigos aquí. Entonces es para mí muy importante que ellos pues conserven esa parte, ¿no? De la amistad con sus amigos. Así que como ya están grandes, ya son mayores de edad, pues claro que sí, ¿cómo no? Y pues sí, ya se fueron mis hijos. Fueron a caminar nada más. Nada más fueron a caminar. La verdad no sé con cuánto se va a reunir o nada más con una amiga. La verdad no sé, amigos ellos. Ellos saben, pero los dejamos aquí con una amiguita. Y ya ahora sí, nos vamos a ir a caminar. Miren, yo vengo con mi esposo. Y a mi esposo. Y pues sí, va a ser nuestra última noche por acá. Esperemos que no, ¿verdad? Y que regresemos. Miren, este es un restaurante italiano. Están de Italia. Y aquí de Playita del Carmen. Miren, qué bonito. Si ustedes estuvieran aquí. Miren, ahí está el Spiderman. Si ustedes estuvieran aquí, no hombre, está precioso. Nada que ver cómo lo están mirando ahorita a través del video, ¿no? Nada que ver. Está bien bonito. Miren el suelo, cómo quedó de bonito. Todo eso fue remodelado. Y qué bueno que lo estamos disfrutando ahorita antes de irnos. Miren. Yo de verdad que quiero enseñarles todo porque ya va a ser creo el último video. Bueno, esperamos que no, esperamos. Pero va a ser el último video que se ponga hasta cuándo les voy a mostrar de Playa del Carmen. Bueno, no de Playa del Carmen, de la Quinta, ¿será? Porque ya no les alcancé a mostrar. Bueno, poquito nomás, vamos a disfrutar con mi esposo. Vamos a disfrutarle mejor. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos a comer. ¿Ah, no? No. Está bien caro. ¿Y qué? Yo digo que está caro. Aquí está caro. O sea, no está dentro de nuestras posibilidades. Vamos a ir mejor a comer unos tacos por ahí o no sé, otra cosa, unas tortas. Pero para para pasear está bien. O sea, nos vamos paseando, estamos mirando. Estamos deleitantes. Miren, hay un tigrito por ahí. Ay, pero no. No me dejaron. No me dejaron. No me dejaron. No me dejaron. Gracias por ver el video 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 Oigan venimos aquí al parque de la embajada No se como se llama No me acuerdo como se llama Ahorita que ve Calicio Porque ya mis chicos ya vienen por ahí Miren a ver si los miren Ay miren me parece Oh ya se como se llama Como me dices Fundadores Se llama si 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 El que funda Se llama parque fundadores Así que este O les voy a enseñar Que lo vean Miren Vamos acercándonos mas no Que encanta mi esposa Así da igualcito Las sirenas Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta mañana. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!